¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, 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 voy! Te gusta la piña, co, de verdad. Co, a mí no me lo coge. Me está empezando a preocupar, en serio, ya. ¡Dani, que haces! ¡Ponerte! Ponerme un poco guacam. ¡¿Viros, co, que ya ves que no es un poco de guacam. ¡Pues no lo ves como uno! Si yo quisiera algo me podía hacer en las guatas de todos Muñoz, Muñoz Venga va, vuelve a repetir lo que eres familia de chanquete Es que la goma, acabo de despertar Muñoz Vuelve a repetir lo que eres familia de chanquete Soy familia de chanquete Hola coña Os lo juro que es Familia lejana de chanquete Pero el auténtico chanquete No, 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 nos moveran Y todos al final se movieron No, no, no Porque la serie se acababa al final del vegano Pues es lo que le rey a su tío el chanquete Y el hijo, va, 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 va Todas picas en bicicleta Y de repente, pom, se comenzaron Pero coña, es que Date cuenta que es que en un cruce En un cruce, imagina todo sin bicicleta Pues en un cruce, pues que pasa El Pigaña se le reventó las ruedas de la bicicleta. ¿Por qué, Co? Pues yo que sé, Co. Si hubiera metido los pistas o pastillas o algo así, uno estaría matado y la suspensión hubiera aguantado. Hubiera aguantado el chasis, ¿no? Pero no aguantaron porque era el Pigaña, no ponían intercente. Yo lo queríamos con el Pigaña, Co. Somos los máximos fanes del chanquete. Del barco de tus tíos nos los moverán, Co. Del barco de tu tío. No, 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 no. Del barco de tu tío, no, no, no. ¿Puedo dejaros el barco de chanquete o qué? ¿A ver todo un rato? Ay, va la señora que te faltaba ya, por mí. ¿Tienes llevar algo, Co? Co, no sé si lleva algo aquí. Yo soy un poco de blanco aquí. Co, no, que es un grano, pues.